Hola y vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en Xiaomi 13 Pro Para hacerlo hay que entrar en ajustes y luego en la pestaña que se llama pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo Aquí entramos en suspender y podemos elegir después de 4 segundos o minutos queremos que se desactive automáticamente la pantalla Vamos a elegir 10 minutos ya se ha cambiado no tenemos que hacer nada más sino que volver dejar el teléfono activado sin tocar la pantalla para 10 minutos Y después de esa cantidad del tiempo el teléfono la pantalla se va a apagar automáticamente Es todo muchas gracias por ver este tutorial